¡Suscríbete al canal! 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 por favor, retrocede, retrocede, no, retrocede 2, retrocede, 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 ya, una vez que se establece la carga viral, significativa depende del tipo de pH alfa, si debajo o alto grado en el inicio de la proliferación, de estos encargas, los genes E6, E7, ahí acá 3, ahí, gen E7, E6, E7, acá está, ya, el genoma, el patrón medio de autoridad, recuerden, genes E6, E7, ya, una región de control larga, es el LCR, ya, hay 8 genes que reúnen su ciclo celular, ¿no? Dos zonas principales, el promotor temprano, el T927, y el promotor tardío, el T670, ¿no? Este, recuerden, 8 genes que reúnen el ciclo celular, el genoma viral, la siguiente, recuerden acá, E6, E7, S, E, L, S, E, R, ¿no? Contiene los promotores, hay células que promueven la replicación viral, ¿no? Que inician la replicación y controlan la transficción, ¿ya? Acá tenemos el E1, E2, el del 1 al, 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 E7, controla la replicación del ADN, introduce la transformación maligna de la célula huésped, ¿no? Este, acá, los L, son genes que codifican las proteínas estructurales de la coraza, de la cápsula, la siguiente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retrocedidos, 8 genes que reúnen su ciclo celular, avanzados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Recuerdan el E6, E7? Llegada a la transformación celular, llegada al P53, proliferación y transformación celular, activación de la transficción, llegada al gen RD, ¿no? ¿Recuerdan L1, L2, retrocede? Tienen que codificar las proteínas estructurales de la cápsula, la cápsula es la envoltura, ¿ya? L1, L2, estos regulan la envoltura, ¿de acuerdo? 2, adelante, mantenimiento de la proteína mayor de la cápsula, mantenimiento de la proteína mayor de la cápsula, ¿no? La siguiente, el ciclo de herida del PbH en el cerdo, ¿no? Todo comienza con una pequeña herida, una microagrelación celular en el epiterio del cerdo, ¿no? Hay interacción del L1, L2, acuérdense, cápsula, envoltura, con la célula basal en el epiterio espermoso. Retrocede, 10. Lo que pasa es que, quiero hacer bastante gráfico, ¿cómo es que? Bien, bien. Acá es un cuello normal, acá es un cuello con mic 1, pero para que el cuello sea vulnerable, necesita una pequeña herida, una microagrelación, donde entra la cápsula, entra la pelota, ven, que lleva el ADN, la siguiente, adelanta, es la cápsula, adelante, 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 adelante. Además, reducedo, estudiar de la cápsula, las, los genes que codifican laылín es estudiar nascapsulas, La siguiente La cápsis, el 1, el 2 La siguiente Todo comienza con una microagrelación celular en el criterio del cerebro Hay integración de la cápsis con la célula basal del loquitemos carmoso Y entra a la zona de transformación Que es la zona principalmente afectada por la actividad funcional aumentada de la lámina basal Ya Ya Seguimos Ya Este Entonces la zona vulnerable es la zona Z La zona de transformación ¿No? Este Que está afectada por la actividad funcional aumentada de la lámina basal Principalmente en la pobreza en el inicio de la vida sexual ¿No? Este Esa zona de transformación está débil, es muy débil Al inicio de la pobreza inicio de la sexualidad ¿No? Este Se postula que el objetivo del PBH es ¿Qué busca? ¿Cuál es el PBH? ¿Qué busca la cápsis? ¿Qué busca la pelota con la hebra que está dentro de ADN? Busca Infectar a las células de la célula, a las pluripotenciales de la lámina basal Dentro de la lámina basal hay unas células pluripotenciales Esas zonas afectadas Esas zonas vulnerables para el PBH ¿No? Los PBH de viejo riesgo no estimulan la producción celular de la lámina basal Más así la replicación viral Y el PBH de alto riesgo produce inmortalización celular y proliferación no controlada Esto es lo genial del video Es en verdad una estructura tan bien hecha, tan mágica Que puede llegar a entrar a la lámina basal y originar una inmortalización celular O sea, las células infectadas por el virus no mueren ¿Ya? La siguiente La amplificación, el PBH de alto riesgo Miren la prolificación celular en las capas basales y para basales Acá ya está el E6, E7 ¿Ya? Que controla Recuerden que las N controlan la cápsula Los genes E6, E7 controlan la prolificación celular ¿No? Los PBH de bajo riesgo entonces actúan en las capas superficiales La inmortalización celular ocurre cuando la proteína S Interfiere con la función de la tiroides Hasta manteniendo los términos íntegros durante las divisiones celulares ¿Ya? En resumen ¿Ya? Este La zona vulnerable es la zona de transformación El virus entra a las células pluripotenciales de la hormona basal Las controla y las vuelve inmortales La siguiente ¿Ya? Este El virus del papiloma virus es una enfermedad de transmisión sexual ¿Ya? Está ligado estrechamente al cáncer recorrentino ¿No? Pero puede infectar la vagina La vulva El ano El pene La orafaringe La orafaringe Verrugas con dilomas Patología de vías y áreas superiores Y papelopatosis respiratoria recurrentes ¿No? El anuncio se realiza por un examen Y nosotros con esta charla vamos a aprender ¿Cómo examinar? ¿Cómo examinar? ¿Cómo hacer una horposcopía? ¿Cómo tomar un buen papel Nicolau? ¿Y cómo hacer interpretar los estudios histológicos? ¿No? La vacunación es efectiva La vacunación Realmente Es una medida que previene el desarrollo de estas enfermedades La siguiente La violencia de VIH en México ¿Ya? Para hacerla Este simple Las trabajadoras sexuales Y los hombres De cada 100 La mitad tiene virus De todos los hombres Sexualmente activos O sea Si tú tienes dos parejas Probablemente te infectan ¿No? Porque uno de hecho Ha tenido un papiloma Por eso cuídense Se usa en preservativo ¿Ya? Es más la incidencia La prevalencia es más alta En pacientes que tienen HIV positivo Por el estado de la humanidad Y En los estudiantes y en las mujeres La prevalencia es parecida La siguiente Un GIP Un condiloma La siguiente Ya Este Cuello sano Cuello con displasia La siguiente Este Este es el Este es el Este es el virus Dentro del ADN El virus Llega acá A la zona de transformación ¿No? Produce alteraciones Desea producir cáncer ¿Ya? La siguiente En nuestro país ¿No? Este Faltan programas efectivos Para detectar Los estados precancerosos por eso hay que trabajar mucho con ustedes porque ustedes son se van a convertir en los profesionales más competentes entrenados para controlar esta enfermedad y realmente hacer que caiga la incidencia de cáncer del cuido uterino, de ustedes depende ahora porque van a estar bien entrenadas bueno, generalmente el cáncer del cuido uterino es un desastre en los países pobres, ¿por qué? porque no hay cultura, pues nadie las educa y acá estamos para revertir la siguiente acá hay unos detrines el cáncer del cuido uterino es uno de los principales casos de muerte más o menos entre 5.000 a 100.000 casos anuales la incidencia está aumentando el que sea 28 por año la siguiente por 100.000 habitantes en el 2014 fue considerada la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares la siguiente la evolución membrana basal ¿dónde se va el virus? a las células pluripotenciales de la membrana basal aquí hay unas células pluripotenciales que son conquistadas por el virus origina un cambio en el criterio hacia arriba y hasta llegar el cáncer a ser un cáncer del cuido uterino la siguiente el serio clínico 1b1 1b2 ¿ya? la lesión menos de acá está la lesión neoplástica ¿ya? acá es una lesión de 7 milímetros ¿no? que nosotros vamos viendo la evolución el cáncer que es al serocostado la siguiente epidemia normal displasia leve moderada severa vean la membrana nasal vean como se afectan las células que están encima acá ya se produce el carcinoma in situ se invadió la membrana basal acá la membrana basal ha sido infiltrada carcinoma invasor o sea acá debemos mirar la membrana basal que cuando esta se rompe como acá y es un carcinoma invasor cuando ya está ocupada por células malas es un carcinoma in situ y acá para abajo son las desplazas la siguiente sobre transformación este gráfico me gusta mucho acá está la esfera con el aire adentro entre la transformación las coloniza a las células pluripotenciales las coloniza esas mismas células comienzan a fabricar virus y tumor la siguiente esta es una gráfica linda esta es la unión escamo-columna las células escamosas las células columna es la unión escamo-columna es ahí el centro vulnerable la siguiente acá está el piterio escamoso es piterio una lumina linda unión escamo-columna unión escamo-columna la zona vulnerable la siguiente zona de transformación la unión escamo-columna este es epiterio cilíntrico epiterio escamo-columna recuerda retrocede dos por favor acá no hay zona de transformación adelante una ya pese de esto epitelio pulmonar, epitelio escamoso acá hay una zona de transformación la zona de transformación es el espacio que se crea la siguiente entonces pulmonar, escamoso el espacio zona de transformación esta es la zona vulnerada la siguiente entonces epitelio pulmonar epitelio escamoso y esto sería la zona de transformación es ahí donde nosotros debemos ver el cáncer de corte urino la siguiente es la zona de transformación donde el virus es la siguiente la metaplasia escamosa no es cáncer ya este es un trastorno normal donde las hielas son aplastadas no la siguiente patogénesis del cáncer de corte urino células escamosas carcinoma de piromoide células de reserva metatrase escamosa displace células columnares acuérdense que el adenocarcinoma crece en las células columnares en el pitilio pulmonar hay una escamosa la siguiente asociado al virus del 18 por si acaso de displace a cáncer membrana basal membrana basal carcinoma en ciclo membrana basal rota cáncer invasivo de membrano la siguiente estamos en vivo la pregunta la pueden hacer por whatsapp ya nick 1 nick 2 nick 3 carcinoma microinvasal microinvasal es cuando recién la membrana basal es atravesada la siguiente la manabilidad del ácido acético la siguiente que hace el ácido acético lo invisible lo hace visible lo invisible lo hace visible acá yo no veo nada simplemente colocado el especulo veo la lección no veo nada de repente le echo esa hueta mágica que descubre que la lección es invisible se llama visible es que es el ácido acético y veo acá una de aceite blanca aceite blanca la siguiente acá ya está identificada una pincita y esto es maravilloso eso lo pueden hacer ustedes claro sin ningún problema lo pueden hacer la siguiente estamos en vivo la siguiente bueno eso es lo que ya hemos explicado la integración aumenta el riesgo de cáncer la siguiente eso también ya lo hemos explicado epitelio acético blanco el NIC2 ¿cuál es la diferencia entre el NIC2 y el NIC3? esto lo vamos a aprender con más detalle en el desarrollo de las exposiciones pero cosa práctica intensidad en blanco cosa práctica relieve o sea superficie de la lección acético blanca cosa práctica esto es muy teno esto es más intenso la siguiente acá ya tenemos un epitelio blanco intenso la siguiente y trabajos ¿saben qué? no sean paltas por saber diferenciar NIC1 ni NIC2 o NIC3 identifiquen la lección de aceto blanca y tomen la biopsia ese es el objetivo porque doctor ¿qué es NIC2? no, no, no no hagamos la cosa ultra fina hagamos la cosa práctica el trabajo de nosotros es colocar el especulo mañana en el cuello teniendo con ácido acético ver las áreas de aceto blanca y tomar biopsia chicas hay mucho que aprender esta simplemente es una clase introductoria el programa lo vamos a seguir en el transcurso del tiempo que nos queda van a ser 6 meses donde ustedes van a tener clases a través de la web y clases prácticas en Detecta Clínica no sé si tengan preguntas estoy acá para resolverlas hay preguntas de la transmisión en vivo a ver ¿cuánto vamos a la transmisión y lo pasamos bien? sí ¿sí? la licencia es felicita bueno felicita uno que gracias por permitirme estar con ustedes en el Congreso de la República en realidad fue una bonita presentación y te felicito porque ha sido el resultado de un gran trabajo llegar a ese escenario pues no es fácil ¿no? gracias por por la pasión que tienes que nos lleva a conectarnos porque tampoco es fácil lo que estamos haciendo ahorita y sobre todo gracias porque a través de tu iniciativa estamos dando esta clase a ver preguntas hola doctor soy Sandra tengo mucho dolor en la uretra ya Sandra Sandra se refiere a una infección urinal probablemente hay que hacer un examen de orina y vamos a focalizarnos en preguntas que tengan que ver con la presentación ¿dónde me puedo hacer pruebas de prevención? que detecta clínica jajaja jajaja ¿un obstetra puede hacer pruebas de prevención? por supuesto qué buena pregunta nos pregunta si un obstetra puede hacer pruebas de prevención a ver yo le pregunto a ustedes ¿pueden o no pueden? ¿qué dicen? están tímidas ¿cómo que están tímidas? tienen que decir que sí pues claro que pueden entrenadas todos pueden hacer pruebas de prevención ¿ya? bueno ¿me preguntas? no están tímidas ¿sí? ya para la próxima que hagan preguntas por favor para la próxima pregunten la idea es interactuar ¿no? entonces muchas gracias por la atención un fuerte abrazo felicita y que Dios las bendiga gracias